Es un acting. Ahora con ustedes, la cocina de la mañana. ¡Bravo! Muy buenos días, ¿cómo le va, señora? Qué presentación, ¿eh? Mi querida amiga María, ¿eh? ¡Ey! Michelin, ¿cómo andamos, partner? Espectacular, ¿eh? Cambiaste tu horario, ¿eh? No cambió tu horario, es que lo venía y siempre te iban a 7 y llegó a las 8. Claudio, nos estamos pasando mucho, no hay nada. Ahí está, pero rápidamente, vamos a hacer algo espectacular. Hoy tenemos un salteado de vegetales con carne. 7 y media, ¿verdad? ¡Predi! Con un poco de jengibre. 7 y media, 7 y media. El jengibre, acá que no se le da mucha importancia, más allá que alguna que otra operación. Sin embargo, le puedes aplicar en varios preparados y es muy, pero muy sabroso. Acá tenemos, por ejemplo, un mix de... Muchos colores. Exactamente. Tengo acá una salsa pesto que me sobró del fin de semana, de la pasta. Sabemos que el pesto es un prosa. Se procesa un poco de aceite de oliva, mucha albahaca, dientes de ajos. ¿Vos sabés qué? No, la semana pasada, Luana con su grupo en el colegio, con un grupo, ellos tuvieron una exposición acerca de la albahaca. Y también hicieron pesto, hicieron jugo de albahaca, varias cosas con la albahaca. ¿Con la tostadita? También, la tostadita, la tostadita yo. Luana hizo. Yo le asistí con los ojos. Después plantamos albahaca, tengo ya mi albahaca ahí. Ah, muy bien, espectacular. Le mandamos un suelo a mis saludos. Un saludo a mi suelo, a mi suelo Alba, para que están mirando. Bueno, rápidamente comenzamos. Acá tengo un poco de aceite de oliva, ya tenemos el agua hirviendo a borbotones. Vamos a utilizar para hoy... Pasta sanita. Para la albahaca y atajarla ahí. ¿Hay qué? No, este va a usar mejor. ¿Decidíte en la red? Espagueti. ¿Cuál es el espagueti? ¡Voy cocino! Ahí vamos la pasta. Lindo día para cocinar esto, en serio, Freddy. Dice, cuando está fresquito, uno quiere comer a lo calentito. Yo voy a cocinar hoy. ¡Voy cocino! A lo calentito, una buena idea es esto. Pasta sanita con carne y pesto. Bueno, siempre se calcula la cantidad, ¿cómo calcular la cantidad exacta de agua para nuestra preparación? Eso es importante. Por cada 100 gramos, tenemos que multiplicar por 10. O sea, por cada 100 gramos de pasta, te recomendamos un litro de agua para evitar que se pegue la pasta. ¿Cuánto tiene tu bolquita? 400 gramos. Ah, ok. 400 gramos. Bueno. ¿Y cuántos pieditos de... Eh, sí. Vamos a comenzar rápidamente con esta hora. ¿Qué carne es la Freddy? Es bife de vacío. ¿Bife? Bife de vacío, exactamente. Pero la idea es que si a vos te sobró, qué sé yo, alguna carne el fin de semana, algunos ayer comieron yopará, otros comieron asado, otros comieron pasta. ¿Cuándo saliste de tu casa cuando Yolanda dijo, vamos a pedir la Freddy? Ah, yopará. Eh, pero mañana te puedo hacer sin problema. No, conmigo, pues yopará. Mañana te hago sin problema. Lo que pasa es que hoy tienes que cocinar con pasta, yopará se hace con locos y por locos. ¿No se lo puede poner en fideos? Te puede poner, si querés. Sí. Pero el original... ¿Eh? No, nada que ver, le estoy explicando cómo se usa el... ¿Cómo? Yo le suelo poner también fideíto a mi yopará. ¿En serio? En serio, sí. Ah, muy bien. Entonces, vamos al que es tipo nido. ¿Cómo? Al que es tipo nido. Exactamente. Vamos a ese fideíto. Espectacular. Bueno, vamos agregando acá la carne en tiritas. Primeramente. Este corazón partido. En nuestra deliciosa preparación. Ahí va. Eso. La idea es de repente si dice ayer, por ahí no comiste yopará, ¿verdad? Claudio no comió yopará ayer. Se fue para comer, pero no había más. Ah, mira, pues. Pues la foto parecía que... Estaba disfrutando un rico estado. Ah, no sé, pero plato, ¿verdad? Vamos agregando. Ahí. Sí. ¿A quién le mandamos saludos, Claudio? Al intendente a Turá, que le recibió muy bien, dice. Ah, qué bueno. Dice que después de que él... Nunca se fue a Turá, y justo después de ayer y también, ese fuerte... Claudio, te manda así la municipalidad que está mirando. Que nunca más te vaya. Bueno, la duda no te vaya, ¿no? Por allá de paseo, ¿eh? Justo se fue y se destrozó en la época. Dice el intendente de Capitán Miranda que le llame más por teléfono. Y no se vaya. ¿A dónde pasa? Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca la había contado, vinieron artesanos a Turá y también el intendente. Y, Claudio, me dijo, ¿y qué me voy el fin de semana a hacer un recorrido por el interior, a conocer el turismo interno? Nada, nada, nada. Estaba de luna de miel con mi querida amiga Tachi, ¿eh? No, acá me está diciendo otra cosa, no, no puedo más repetir. ¿Eh? El tornado, ese. Bueno, sí, gastó un poco hoy, ¿eh? Un poquito más de... Gastó hoy, por eso la tormenta es tan fuerte. Sal condimentada, saliste. Todos los cupones tenemos, Claudio, hoy. Pero, Michelin, no te olvides que la sal debes agregar cuando comienza a arvir. No hay necesidad de agregar aceite, Michelin. ¿Por qué era predifra? ¿Por qué era la sal cuando empieza a arvir? ¿Qué pasa? Porque si le pones antes, hace que el proceso de hervor sea un poco más lento. Donde si le pones el aceite ahora, genera una película que evita que la salsa que está cocinando se adhiera mejor a la pasta. ¿Vos sabés qué película te adhiera a los gocados? Hoy es un buen día para ver la película. Los gocados. Y vi Oscar Cabañas, su señora Ida. Están de cumpleaños los dos. ¡Qué hermosa que seguramente es Elsa! ¿Verdad? Sí. Saluda a ella y a la que está de cumpleaños. La que está de cumpleaños es José González, su marido. Bueno, José González, feliz cumple. Le saluda a su esposa. Elsa. Elsa y... Oscar Cabañas, su esposa Ida. Muy bien. Un saludo para su esposa, Oscar Cabañas. ¿Qué no es el fin? ¿Quién es lo que está cumple, Michelin? ¿Qué es lo que pasa? José González y Oscar Cabañas. Ah, los dos están de cumpleaños. Qué feliz cumple, que puede ser súper bien. ¿De dónde son? De Luque, Luque. De Luque. ¿Sabes qué? No, sos simpática. Mitacuñaí. ¿Qué es lo que es? Ah, bien. Vamos agregando a Locotitos en tiras. Tengo acá a Locotito verde. Ayer nomás escuché que le dijeron, me estaban retando a una chica. ¡De Pitacuñaí! Así era. Ahí va. Vamos agregando Locotito rojo. Locotito, en serio. Vamos agregando acá, Locotito rojo. Zanahoria en tiras y un poquitito también de repollo picado. Que va a ser como una especie de chop suey, pero le agregamos al final un toque diferente, agregándoles el pesto. En vez de agregarle salsa roja, salsa blanca, hoy le damos un color y un sabor diferente. Yo a mí le suelo agregar salsa de soja en realidad. Sí, también. ¿Verdad? Sí, también, está bien. Vamos a agregarle también, ¿sabes qué? Jengibre. Qué fuerte que es el jengibre. El jengibre para mí es delicioso. Ha colocado una cantidad necesaria, o sea, equilibrada con la cantidad de ingredientes que tenés, te queda algo así fresco, levemente picoso. Ahí está. Y sabemos que el jengibre... Acá lo más vos cortaste y vos sabés, el aroma es fuerte. El aroma es espectacular. Bueno, vamos agregando zanahoria cortados también en tiras. Ya comenzamos a remover. Ahí está. ¿Cuánto color tenemos ya en la presentación hasta ahora? Cierto. Eso. Con cuidadito. Ahí va. Buena opción para el día de hoy. Sí, no, oye, algo así, onda livianito, que no querés pasar mucho tiempo en la cocina, si te soro, como te decía ayer, asado, haces lo mismo, picar un par de vegetales, saltearlos, mezclarlo con la carne y el asado picado así. ¿No cambia el gusto de la carne cuando volvés a cocinar? Cambia un chiqui, ¿verdad? Cambia un poquitito, pero si bien la esencia del ahumado o del asado queda, es una buena opción. Acá tengo un poco de perejil y espinaca picada, que también encontré en mi heladera, y lo voy a incorporar. Y acá está, como te decía, el repollo morado picado. Esto va a ser un chiquitito, un chiquitito, un chiquitito, y de eso vas a ir generando tu delicioso almuerzo. Me gusta. Pero lo más importante, me gusta de esto, colorido como un arcoiris. Por su banda, arcoiris con sabor y confianza. Y un último saludo para Marbella María Victoria Váez Gómez de la Fuente, de parte de su papá, Cristian Váez, que está de cumpleaños también. Muchas felicidades. Re bella es ella. Mira. Marbella. Marbella. Sí. Mirá cuánto color tenemos acá en la presentación. Un boliviano espectacular. Y a estas alturas ya la pasta... Ya está. Está. Dente. Recordá siempre, ¿cuál era? ¿Cuál era la pasta? Que la salsa espera la pasta. Muy bien. Muy bien. En este caso, nuestro preparado de carne. Claro, la salsa ya está lista. Ahora la pasta termina de cocinarse al punto tipo dente. Como sabemos del punto dente, no hace falta tirar por la pared, como hace María, ¿eh? Por el azulejo. Por el azulejo. Prácticamente al tanto. No, mentira, pero ahora no hago. Y sí, es un poquito duro todavía, ¿no? No, sí, súper duro, pero chiquitito. ¿Por qué? Porque queremos que termine su cocción aquí en la mezcla de estos preparados. Claro, no se da un maipú. Claro, no se da un maipú. Que se te pegan todo así el fideo. No es rico así. Exactamente. Bueno, entonces tenemos acá los fideos, ¿ya? Con todos los vegetales. Y para darle el último toque, vamos a agregar... El pesto. El pesto. Freddy, ¿de qué tipo que tiene tu pesto? Tiene albahaca, tiene curatú, también te digo la verdad, tiene curatú, ajo, aceite de oliva, un toquecito de cebolla. Y, ¿cómo se llama esto? Que nunca me acuerdo su nombre. Yolanda, ¿cómo se llama ese chiquitito salado? Alcaparra. 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 ¿Por qué era? A mí porque no me preguntan. Porque yo no sé de predio. Normalmente, últimamente... Freddy. Ahí está. Mezclamos bien. También, recordemos que esta salsa tipo pesto es bien intensa de sabor. Se siente bien el ajo, se siente todo bien los ingredientes. Y si bien nos ven esta tradicional salsa roja o blanca, yo te aseguro, mi querida mía, que esta combinación de vegetales, el pesto, va a tener mucho sabor justamente y te va a encantar. Así que vamos a la receta en pantalla. Por favor, receta. Sí, con mucho gusto. Receta en pantalla, señor director de hoy, lunes 2 de octubre, pasta sanita con carne y pesto. Los ingredientes, una pasta anita, 500 gramos de carne, una cebolla, dos locotes rojos, dos locotes verdes. Muy fácil la receta de hoy, señor, señora. Dos locotes rojos, dos locotes verdes, repollo picado y zanahoria, pasta sanita con carne y pesto. Exactamente, fácil, rico, sencillo. ¡Hoy cocino! Sí, claro que sí, hoy cocinamos con pasta sanita. Pasta sanita. ¿Te gustó mi chanita receta? Me encantó. Mirá, ya tenés el menú ideal para hoy, ya tenemos la comida ideal para hoy.